Bueno, como todos sabemos, esta tarde, Emanuel Monsalve ha presentado su renuncia al cargo de subsecretario del Interior. El presidente ha decidido aceptar esta renuncia y nombrar como nuevo subsecretario del Interior a Luis Cordero, que hasta este momento se ha desempeñado como ministro de Justicia. En el cargo del Ministerio de Justicia va a asumir Jaime Gajardo, que hasta ahora era el subsecretario en esa cartera. Queremos señalar que, evidentemente, este ha sido un día difícil. Hay elementos humanos en los que se ha vivido muy fuertes, ciertamente, pero nuestro trabajo debe seguir adelante. Tenemos una responsabilidad que cumplir. Y en ese sentido, estas definiciones que se han tomado y los nombramientos que el presidente ha resuelto buscan asegurar que las personas que asuman las tareas que es necesario en esta instancia definir, aseguren que haya personas competentes, con conocimiento de la política de gobierno, que están totalmente al día respecto a las definiciones que se han tomado, a las tareas que tenemos y que cuentan con un reconocimiento profesional y un desempeño demostrado hasta ahora que está fuera de toda duda. Desde ese punto de vista, tenemos la seguridad de que, a pesar de que esto es duro y es difícil, se va a lograr enfrentar esta situación sin que se afecte el trabajo que tenemos que hacer para los chilenos y las chilenas, para su seguridad y para el cumplimiento de las tareas que estas distintas carteras tienen por delante que son ciertamente muy importantes para todas las personas en nuestro país. Queríamos saber cuándo se enteró formalmente o informalmente el gobierno de esta denuncia recibida contra el ex subsecretario del Interior y además si usted en su calidad de ministra del Interior recibió algún antecedente, insumo, alerta de alguna policía o del Ministerio Público. Sí, la primera información sobre esto la recibí yo en la tarde del día martes. Se la informé inmediatamente al presidente que se reunió con el subsecretario Monsalve durante la noche porque él se encontraba en el Congreso en este momento. En ese instante se decidió que lo primero que había que hacer es que él viajara a su casa donde está su familia, en la región del Bío Bío para informarles de la situación para volverse a reunir el día de hoy terminada la presentación del presupuesto a definir el curso de acción. Y en el transcurso de esas horas es que el subsecretario definió esta renuncia que se ha dado a conocer. ¿El gobierno no tomó la decisión de removerlo antes pensando en que el gobierno ya estaba al tanto de esta situación desde el día martes y se espera hasta una publicación de un medio de comunicación? No, no se esperó a la publicación de un medio de comunicación. Se definió que lo primero es que él fuera a avisarle a su familia y que una vez hecho eso se tomaran las definiciones y en ese proceso es que el subsecretario definió su renuncia y el presidente aceptarla. Ministra, ¿hay un sumario administrativo abierto en relación a este tema? Sí. ¿Por qué causal? Desconozco el detalle pero es para esclarecer todas las situaciones que pueda haber implicadas en la situación. Ministra, ¿qué manifestó el presidente tras conocer esta denuncia? Él le pidió la renuncia al subsecretario y le hacemos esta pregunta porque el presidente desde la campaña presidencial ha sido muy claro en su postura sobre la agenda de género y hay líneas para el gobierno que no se traspasan en ese ámbito. Sí, efectivamente y aquí no se han traspasado. Las cosas son tal como se han conocido, ¿no? Tal como se han conocido apenas se tuvo la información que quiero señalar hasta el día de hoy ni Manuel Monsalve ni las autoridades de gobierno conocemos la denuncia. Sabemos una información muy general pero con esos antecedentes generales se tomaron estas definiciones y todos hemos estado de acuerdo que es el mejor curso de acción a tomar por el bien del funcionamiento del gobierno y también porque es el criterio que tenemos en esta materia y al respecto también es importante decir porque en los próximos días se van a decir muchas cosas se van a escuchar muchas versiones recordar que en Chile hay una legislación vigente que impulsamos nosotros mismos como gobierno en el sentido que cuando hay causas que investigan delitos que tienen connotación sexual se debe mantener reserva de la investigación y se debe evitar dar antecedentes precisamente para que quien está denunciando y para que el transcurso de la investigación no tenga interferencias y que se evite cualquier posible re-victimización por esa razón ni lo hemos hecho ni lo vamos a hacer entregar más elementos no nos corresponde además porque la investigación está radicada en el Ministerio Público no en el gobierno Pierno sí, quería preguntarle si es que ¿por qué razón el presidente sale a dar una declaración de un tema completamente distinto con algo que el gobierno entendemos sabía que iba a venir a cambiar la agenda que es esta denuncia contra el subsecretario del interior ex-subsecretario y aparte quería preguntarle si el gobierno ha tomado contacto con la víctima si esta es una persona que sigue cumpliendo funciones en el gobierno sigue siendo funcionaria pero está con licencia y respecto a por qué hizo la declaración del presidente porque era oportuno hacerlo porque se tomó una definición en algo que como jefe de estado él considera que corresponde dar un pronunciamiento con la víctima de la víctima de la víctima de la víctima de la víctima